Todos comenzamos con la información de Oriente Petolero, falta una semana para el arranque del campeonato Apertura y el equipo albiverde presentó oficialmente hoy a Alzate, Sperduti y Julio César Pérez. Sí, claro, viene un desafío bastante importante, bastante grande, pero muy mentalizado, muy concentrado, con muchísimo optimismo de lograr esos objetivos que nos hemos trazado. Se está conformando un muy buen equipo, se ha trabajado de la mejor forma, hay muy buena disposición, esperemos ratificar eso en la cancha. Mi pensamiento es el día a día trabajar, mejorar día a día y creo que va a ser una enseñanza linda para todos. Creo que hay, por lo que yo planteé, hay varios jugadores grandes y creo que nosotros tenemos que marcar un camino, a imaginar por el recorrido que tuvimos y que todos vean lo que uno sacrifica el caso para estar día a día. Vengo a sumar de donde me toca estar, espero poder ser una buena opción para el profe, trabajar de la mejor manera para poder plasmar lo que el profe quiere en esa línea y poder consolidar.